Y allá en Tlatizapán, el gobierno anunció que ya concluyó la entrega de despensas el día de ayer. Los asesores solidarios de Línea recibieron también su apoyo y con esto concluyó la entrega de 9.000 despensas en una segunda etapa en apoyo a la población vulnerable para contribuir así a cubrir sus necesidades alimentarias durante la contingencia por la pandemia del COVID-19. Como se recordará, la entrega inició el pasado 8 de mayo en una primera etapa y concluyó el 17 de junio con un total de 9.000 despensas. El presidente municipal, Alfredo Domínguez Mandujano y Zucca Bildo, fueron quienes encabezaron esta entrega. Finalmente, en el recorrido final, se hizo en la comunidad de Amador Salazar, Santa Rosa 30, colonia Emiliano Zapata y la colonia El Mirador. Concluyó ya pues la entrega de despensas en Tlatizapán.